En exclusiva, las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se les da una capacidad que ninguna otra tiene. Ninguna. Es la capacidad de dar el rango de ley a su norma. Y con ello dejarán de estar sujetas al control de los tribunales ordinarios, como sucede ahora mismo en la actualidad. Y desde ese momento las comunidades autónomas ya no podrán, no podremos recurrirlas. Solo lo podrá hacer el Estado. Altera el modelo de Estado acabando con principios básicos, fundamentales, constitucionales, como son el de la igualdad entre todos los ciudadanos y todos los territorios y el de la unidad de mercado. Todo a cambio de unos votos para un modelo coyuntural, para un momento coyuntural, como es el del presupuesto. Algo propio de un presidente de estrechas miras y de decisiones cortoplacistas, como ya ha demostrado en más de una ocasión. ¿Usted se acuerda que cuando esto sucedió hace ya unos años, justo en el año 95, gobernando el PNV en el País Vasco y el PSOE en Madrid, y el PNV tomó esta misma iniciativa, que fue recurrida por usted sentado a la derecha del señor José Joaquín Martínez y eso. Lo recurrió el Gobierno del Partido Popular con toda la contundencia. ¿Sabe quién más lo recurrió? El Gobierno del Partido Popular, del que usted formaba parte, eso sí, como vice, lo recurrió el Gobierno de La Rioja y lo recurrió el Estado, el Gobierno de España. Y se ganó, porque era ilegal y sigue siendo ilegal, señor Revilla. ¿Usted sabe, señor Revilla, que es necesario por el bien de la sociedad de Cantabria y en evitación de la incidencia negativa, tanto en el empleo, como en las inversiones, como en la actividad económica, para nuestra región, para su región, señor Revilla Cantabria, usted sabe muy bien, insisto, que en nombre del Gobierno de Cantabria no le queda otra. Usted necesariamente tiene que instar, y hacerlo además con contundencia, con seriedad, con rigor, instar al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero a rectificar en la decisión de apoyo al brindaje del concierto vasco. Oiga, si es ilegal, déjese usted de quién le vota, si vasco, si los vascos votaron y dejaron de votar. Usted tiene una responsabilidad como presidente del Gobierno. Muchas gracias. Sálgase de la tertulia y entre en sus responsabilidades de presidente del Gobierno.